Gracias a Marcos Pérez, la señorita Atlántico tiene su segundo triunfo en el concurso nacional de la belleza. La señorita Atlántico, Juliana Mejía Restrepo, fue elegida hoy como la reina de la policía. La soberana recibió el que pilla el bastón de mando que la convierte en la imagen oficial del programa Plan Corazón Verde. Recordemos que este es el segundo triunfo que obtiene la soberana dentro del certamen nacional de la belleza, ya que también ganó el mejor traje artesanal. Sin duda, la barraquillera sigue sumando puntos en el concurso. Y este domingo, el proyecto Barrios Creativos llega al bosque. La historia y elementos característicos del barrio El Bosque serán presentes en el Colegio Le Estomac a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener tertulias sobre la historia del barrio, vamos a tener exposiciones artísticas de la misma comunidad, expresiones artísticas y muestras del talento de los barranquilleros. Estas actividades se realizan una vez al mes en diferentes barrios de Barranquilla. Es una forma de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, pero ahora desde cada uno de los barrios de la ciudad que tienen tanto que contarnos. Para no perderse esta actividad, hoy viernes nos contagiamos de buen vallenato con los siguientes artistas musicales. En Aldo Barrera, Diomedito regresa con su producción Libre como la brisa. Una gama de compositores muy, muy reconocidos que han formado ya parte de gestores de grandes éxitos a nivel nacional. No vuelva a rogar de amor es un tema promocional. Ese es un paso al amor que se libera sin resentimientos. Por otra parte, como un adelanto del álbum Para Hacer Historia, Luis Callalejo presenta El Piloto. Para Hacer Historia es un disco muy completo, hay canciones románticas y sobre todo también canciones muy parranderas y muy fiesteras como lo es El Piloto. Es una historia de una mujer que le dicen la avioneta, en el pueblo le llamaban la avioneta porque andaba de aquí para allá con el único del otro. Y pues la canción narra que llegó el piloto que la va a aterrizar. Y finalizamos nuestra sección con más noticias del entretenimiento. Después de realizarse varios chequeos médicos en los próximos días, Vicente Fernández será sometido a una intervención quirúrgica para extraer la bolita de su hígado. Por esta razón se informó que serán cancelados los conciertos que se tenían programados para este año. Junior Bombastic se perfila como uno de los exponentes del género urbano más destacados del año, por lo que hará parte de la edición especial de un álbum que recopila las canciones más sonadas del 2012. Al parecer Jennifer López pidió a su novio Casper Smart firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar que se filtre en detalles de su vida íntima. Segundo triunfo de la señorita Atlántico en el concurso nacional de la belleza, esperemos que también se traiga la corona. Está yendo bastante bien, ya lleva dos triunfos, bueno ahora los colombianos, los barranquilleros, más que todos, anhelamos y toda la gente del departamento del Atlántico que nuestra bella concursante se traiga ese título, que la merita y que la acredita como la mujer más bella de nuestro país, Marcos Ingrid. Así es, esperar hasta el próximo domingo para que se escoja la nueva señorita Colombia. Así es, hasta aquí las noticias, recuerden puntualitos el martes de 6 y 37 de la noche, que descansen. Feliz puente, feliz fin de semana. Feliz puente, feliz fin de semana.